Muy buenas chicos, soy Stregun reaccionando a Arjen Robben que anunciaba ayer su retirada a los 35 años estaba jugando, bueno había acabado contrato en el Bayern de Múnich, estaba sin equipo sonaba mucho que a lo mejor podía volver a Holanda, al PSV a jugar su última temporada en activo pero finalmente pues ha decidido la retirada, empezó en el Groningen, pasó por el PSV luego se fue al Chelsea, al Real Madrid y acabó pues por último en el Bayern de Múnich un extremo chicos que jugó más de 600 partidos y con unas cifras de más de 200 goles y más de 130 asistencias o sea unos números increíbles para un jugador que no era delantero casi 100 internacionalidades con Holanda, casi 40 goles, unos números increíbles y bueno, los títulos que ganó, 8 Bundesligas, ganó la Liga Española, ganó 2 Premiers, ganó la Champions unos títulos increíbles, aparte de más Supercopas de Alemania, imagino, de Inglaterra donde estuvo ganó títulos pues algo menos importantes pero un montón de títulos pero vamos, ya 8 Bundesligas y haber ganado en España y en Inglaterra pues pocos os lo pueden decir, que han ganado en las 3 grandes ligas y bueno, pues hoy os traigo un pequeño homenaje a ver sus mejores goles en la época de Real Madrid de Chelsea y de Bayern de Múnich y vamos a ver qué tal era este jugador y bueno, vamos a recordarle cómo fue que era para mí uno de los extremos que ya no quedan en el fútbol casi de esos extremos puros pegados a la banda aunque luego se metía hacia adentro y hacía su jugada especial y bueno, vamos a ver esos mejores goles y vamos a comentarlos bueno, comenzamos aquí por su época en el Chelsea, ¿vale chicos? aquí pues era, después de haber salido Holanda pues el primer gran club que apostaba por él y fijaros que zurda vamos a ir luego mejorando la imagen, ¿vale? porque como esto hace mucho tiempo pues evidentemente no es tan buena la calidad de los vídeos, ¿vale? pero luego según vayamos avanzando en los años pues saldrán mejor fijaros ahí el regatito y qué golazo ahí todavía tenía pelo ahí, ¿no? en el Chelsea todavía tenía pelo y vamos a ver de nuevo ahí el sprint fijaros la galopada, recorte y para adentro, ¿eh? sin ponerse nervioso, increíble y bueno, pues ahí en su época de Inglaterra fijaros, todavía estaba el escudo antiguo del Chelsea mirad qué zurdita, mirad qué zurdita ahí como la pega, chicos la jugada, lo que hemos dicho, su jugada especial era... siempre la hacía todo el mundo sabía que iba a hacer esa jugada pero siempre le salía, siempre empezaba desde la... desde la banda derecha, ¿no? se metía hacia adentro, buscaba la escuadra, buscaba la rosquita para pegarla y siempre hacía la misma jugada, siempre se metía hacia adentro y su desequilibrio pues hacía que siempre le saliera, ¿no? evidentemente no siempre acababa en gol pero siempre se le hacía a los rivales fijaros ahí qué potencia y es que es como digo, antes había un montón de extremos como estos pero ya pues prácticamente se juega mucho por el centro del campo muchos mediocampistas y ya no quedan esos extremos que corrían a lo mejor la banda, ¿no? hasta línea de fondo que iban pegados y hacían la jugada y este es uno de ellos, ¿no? un extremo puro, un extremo de verdad venga, vamos a ver más golitos por ahí en el Chelsea antes de llegar al Real Madrid que ese va a ser el siguiente club fijaros cómo la pone en la escuadra, ¿eh? fijaros cómo la pone ahí en la escuadra vamos a poner otro más fijaros, empieza ahí desde el centro del campo prácticamente a ver qué hace para afuera fijaros la velocidad, fijaros la velocidad ¡buah! y luego qué sutil el toque ahí para ponerla al palo cruzado ahí llevaba el 16 en el equipo inglés y a ver el último gol ¡Uff! ¡Dios! cómo lo deja ahí tirados madre mía y ahí estamos en Real Madrid, ¿vale? estos son los goles ya y las jugadas en Real Madrid que aquí también dejo cositas, ¿eh? es uno de los jugadores que quizás si no hubiera sido por las lesiones hubiera sido balón de oro y hubiera ganado muchísimas cosas individuales es un jugador como veis técnicamente perfecto si veis como Messi, ¿no? siempre el balón pegado tocando el balón en la conducción nunca se le va pegadito al pie y fijaros y lo que me mató a este jugador fueron las lesiones aparte de que ha tenido ha ganado muchísimas cosas y ha sido importante en los clubes que ha estado pero si no hubiera sido por las lesiones este jugador hasta dónde hubiera llegado en Madrid hubiera estado muchísimos más años porque es que vamos aquí yo cuando lo fichó estaba enamorado de este jugador era increíble yo cuando lo ficharon vamos era pequeño pero pero fue un día de los más felices que recordamos los madridistas porque era un jugador que ilusionaba muchísimo pero claro las lesiones un veil de la vida ¿no? pero evidentemente pues este para mi gusto dio mira ahí contra el Barcelona un gol importante aquí fue cuando lo de la liga ¿no? la remontada en Osasuna con goles también de Higuaín ese gol era muy importante que metió de cabeza uno de los que decía él que nunca había metido gol de cabeza ¿no? y me parece que el primer gol que metió de cabeza fue allí contra los Osasuna para darnos una liga la liga esa que le acabaría quitando el español al Barcelona ahí vemos nuevo golito esto es en Mallorca en Mallorca acaba también de ofender a primera mira este es contra el Recre fíjate el Recre en primera chicos que ahora está ahí en segunda vea que este año pues casi casi vuelve otra vez a la segunda división fijaos ahí como la pone y bueno a ver todavía más golitos mira este es Guti creo que era el que daba el pase y ahí me parece que era el que remataba ahí hay nuevo golito de primera se va apareciendo como delantero fijaros ahí con el Atletic y no sé si este son las últimas jugadas ahí con el Real Madrid luego llegaría el Bayern de Múnich que pasó bastantes años yo creo que es si no recuerdo mal si yo creo que es en el club que más años ha estado porque en el Chissi también estuvo unas cuantas temporadas pero creo que en Alemania es cuando fijaros ahí como la uy ahí fallito fallito el portero ahí deja vendido a los defensas y para adentro a puerta vacía y que fijaros le entran jugadores le entran jugadores es un poquito como como Messi o sea con poco espacio hace mucho siempre con mucha habilidad con toques muy cortos pum 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 y mucha gente alrededor y no son capaces de meterle el pie ¿no? para robarle la bola fijaros ahí la cruza para que entrara el Pipa de Wild cuando estaba delgado a ver ahí contra el Sporting fijaros un montón de equipos que estamos viendo que ahora no están en primera división ahí ya es con el Bayern de Múnich ya está llegando al final del vídeo chicos ahí creo que es Holanda a unos goles también con Holanda mira el Real Madrid ahí se la hace a Kroos fijaros ahí en velocidad ya aquí estaba ya tenía sus 30 imagino era de los últimos años pero aún así sigue teniendo esa velocidad explosiva y aún así con 35 años aunque estas últimas temporadas ha estado un poco sobre todo estaba con las lesiones y ya poco ha jugado pero es que fijaros fijaros con 30 años las cositas que hacía ahí con la derecha la falla porque evidentemente no era su pena buena ahí contra el Barcelona en el Carnot esta creo que es con Holanda ahí con Holanda también fijaros fijaros es que es imposible pasar por ahí es que es imposible sin que te la quiten aunque esto que es con algún defensa ¿no? mira mira el palo que le dan ahí consigue irse esta es contra el Barcelona no me acordaba yo de este gol pero pedazo de golazo ahí está Víctor Valdés todavía de portero mira a ver este golazo tío es que es imposible es que todas a la escuadra la típica jugada siempre estamos viendo desde afuera entra y para adentro todas para adentro ¿veis? y estáis viendo un montón de goles todos repetidos parece que es el mismo gol todo el rato del mismo gol pero no son diferentes goles y diferentes equipos diferentes partidos siempre la hacía siempre conseguía hacerla y todo el mundo sabía que iba a hacer esa jugada esta es contra España la derrota humillante que nos cayó en el Mundial ahí con Holanda bueno ahí creo que ya estaba acabando el vídeo bueno todavía queda un poquito hay controles prácticamente el mismo control ¿no? mira más golitos por ahí más jugadas mira es que ¿cómo entra por ahí? esta es de porritas ¿no? jugadas todos los porritas que estaba haciendo ahí centro de Rabona es que fijaros hay tres tíos tres tíos y no conseguían mira la velocidad mira la velocidad y para adentro esta era el Mundial creo que es Australia y ahí la cruzadita rasa por abajo mira la velocidad ese es Piqué creo no sé si es Piqué o Ramos no es Ramos es Ramos lleva el 15 y para adentro esa fue la del Mundial la que nos cascaron una increíble fijaros ahí de primera contra Suecia creo que era ahí con el Bayern el bote al portero lo ha matado fijaros ahí el cambio ping ping de repente cambia el sentido siempre siempre sale control y la picadita para arriba uff esa ¿no? hay contra creo que esa fue la final de la Champions ¿no? contra el Borussia Dortmund fijaros como se va y el golito con la calma ahí pues nada pues ahí va a acabar el vídeo chicos ahí levantando la Champions League este era Arjen Robben para los que no lo conocieran me imagino que todo el mundo lo conocerán a lo mejor los más jóvenes pues no ya va quedando un poquito mayor Arjen Robben pero bueno se retira uno de los grandes extremos del mundo del fútbol dejadme en los comentarios chicos que pensáis de Robben si ha sido un grande para vosotros si merecía si creéis que hubiera sido un mercedor de un balón de oro si no hubiera sido por las lesiones porque el potencial y la habilidad que tenía el gol que tenía todo ¿no? era un jugador que apuntaba muy alto y las lesiones le mataron así que nada espero que os haya gustado este pequeño homenaje chicos en este vídeo si es así pues agradezco muchísimo que dejéis ahí un buen like compartidlo suscribiros para no perder los próximos vídeos y nos vemos al siguiente adiós chau 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 Gracias por ver el video.